Cigar, un puto solo aquí Vaya, ¿quién es un poledish track? Y lleno la solucion Talla pavir y sabar y dan aquí Talla pavir y sabar y dan aquí Aquí que es lo emparante Aquí que es lo emparante Aquí que es lo emparante El y el señor Le jayengé vlaco yuducur Tére gáu pi Le jayengé vlaco probé Tére gáu pi Ácina, menfaat Téco, un poledish track Dilega pouta raam si gáigin Aquí me guskupá si kíra Prusant mime bye Prusant raajan pangí DJ Ganeshry ar ac sonati ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!